y qué pasa manías como podéis ver si aquí en el fórmula 2015 hemos puesto la temporada 2014 me he arriesgado y he decidido poner el nivel el nivel experto he pillado la escudería ferrari con kim y raikonin aquí sigue aún alonso porque ya es esta temporada 2014 lo único que varía de la 2015 y vamos vamos a probar vamos a intentar tener suerte vamos a seguir la pista si no hay mejora nada no he entrenado las cosas como son no creo que sea capaz de acabar la primera vuelta pero bueno todo sea todo sea por intentarlo vamos a ello bueno de momento no lo controlo yo la salida ha sido demasiado buena como para para que sea yo vamos venga nada soy yo ahora sí soy yo me imagino que esto es el lac 1 la vuelta está rápida para clasificarme y vamos a ver qué tal por tratar y este va mejor que el lotus aquel que probó antes ante otra curva qué buena señores qué buena madre mía no me lo creo ni yo a ver que no es que esté conduciendo muy bien pero comparado con lo que suelo hacer bueno ya sabía yo qué que se tiene gutiérrez tiene gutiérrez tiene gutiérrez aparte de la gutiérrez tengo a rebufo a ver si es el capata de andar hostia es que va joyaísimo el cabrón esto es para matarse esto es esto es muy hardcore esto es un suicidio tío no se podía a estas velocidades bueno de momento no no me quedo así neumático como siempre bueno eso no ha demasiado eh buenas señores oye pues me he sorprendido eh vale que me han adelantado pero para ser yo está muy bien eh ojo que pillo a uno eh ojo ojo está en nivel experto eh no tío demasiado demasiado rápido bien 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 oye pues al final voy a acabar pillando el gustillo hasta el fórmola 1 eh no me falta las curvas cerradas me falta un falta un poquito de de habilidad no me tengo que meter más puntos de de experiencia en las curvas cerradas eh joder butón ahora o butón en catalán vamos ahí venga que es mío que buena señores que es buena ooooh mi habilidad va en aumento bueno de momento no lo pierdo eh de momento no lo pierdo pues a ver cuanto creo que iba más rápido ¿no? bueno mejor a ver otra vuelta más una vuelta más y lo dejaremos bueno como podéis ver no esta carrera no es un desastre como las otras que buena señores yo no sé si poniéndolo en experto soy mejor o o que ha pasado no creo que tenga que ver que ponenlo un principiante soy como un principiante y ponenlo en experto soy como un experto pero no ah ya sabía yo hijo de puta tío que hijo de puta que hijo de que hijo de no digáis tacos que hijo del mal bueno va puedo pillar soy Kimi Raikkonen ahí por medio la césped como Valentino Rossi cuando tiró bueno cuando Márquez se cayó en la segunda macera no me lo fue no me lo fue no me lo fue en la siguiente venga ahí venga muy bien eh oh que guapo ya me estoy flipando ya veo que no me salgo y quería apurar más vamos que buena señores pero que buena que buena que buena bueno pues aquí se acaba ya la carrera mejor al tiempo no no peor bueno Maniax esto es todo espero que os haya gustado como podéis ver voy mejorando pasito a pasito difícilmente llega a ser competitivo pero bueno lo voy intentando así que esto es todo espero que os haya gustado no os olvidéis de suscribiros y un saludo y a cuidarse no os olvidéis de suscribiros no os olvidéis de suscribiros no os olvidéis que os hagan no os olvidéis de suscribiros no os olvidéis de suscribiros no os olvidéis de suscribiros